Bueno, caprichosas, pues ya he avanzado un poquito lo más que he podido para dejaros la parte que quería explicaros de la esquina. Como veis, la esquina la he formado en un papel que ya os lo expliqué en el vídeo anterior y he hecho la fotocopia ya con el patrón hecho, porque ya os conté que tuve que adaptar el pie y luego la hondita. Como veis, las hojas incluso están como un poco por duplicado y entonces he tenido que variar varias cosas. En primer lugar, por ejemplo, la hojita en el dibujo habitual sale desde el segundo alfiler de la onda. Empieza la hondita aquí y la hojita sale en el segundo alfiler. Y en la esquina, para que quede lo más homogéneas posible las hojitas dentro del hueco, las he sacado en el tercer alfiler. Una, dos, y la he sacado en el tercer alfiler para que cuando terminemos el cogollito nos quede lo más recto y las hojitas más distribuidas posibles. Para continuar tenemos que seguir por la parte del pie. Entonces, yo os voy a explicar cómo he hecho en este caso, cómo he tenido que apañármelas para que me quede lo mejor posible. Lo que sí tengo que deciros es que, muchas y muchos ya lo sabéis, no todas las esquinas ni todos los trucos valen para todas las puntillas o para todos los encajes. En este caso, lo que he tratado de hacer es que, evidentemente, quede la parte del principio de la esquina igual que la del final. Entonces, como veis, aquí ya he llegado justo al piquito donde tengo clavado el alfiler con los dos últimos pares y aquí todavía me falta clavar en la esquina. Entonces, lo que hago es abandonar los dos primeros pares y con los bolillos que forman la cinta voy a clavar los guías por debajo de ellos clavando en mitad del espacio de la cinta. De manera que tengo un ciego, el espacio cogido de la cinta y ahora me voy a coger esta cadeneta que es la que se va a transformar ahora en hojita. Los guías les tengo que de momento abandonar hasta que giremos el cartón. Bueno, entonces, vamos a hacer la hojita. Espero que este vídeo no se haga muy largo, pero para ver lo que es todo el proceso de la esquina, pues, claro, tengo que avanzar por unos lados y por otros. Y podría cortar el vídeo, pero bueno, parece que siempre se entiende mejor cuando va de seguido. Lo que no quiero es que se os haga demasiado larga la esquinita o el vídeo de la esquina, porque así lo tenéis todo en un vídeo, aunque podría empalmarlos, pero bueno, a ver si procuramos que charleteando se nos haga la esquina que no se nos haga muy larga. Aquí hacemos el cruce de 12 que ya os he dejado un vídeo de cómo lo hago y por qué lo hago así. Y ahora rematamos con nuestras tres hojitas. Ya os dije en alguno de los vídeos que he grabado de este encaje, que es un encaje muy sencillo, pero que se puede adaptar a un montón de posibilidades. En este caso va a ser un camino de mesa, que no es muy grande, pero bueno, es un caminito de mesa. Raquel me ha encargado el encaje y ya se va a encargar de montarlo sobre una tela que está trabajando ella, con lo cual mi trabajo simplemente es el encaje. El montaje lo va a hacer ella. A ver si se acuerda de mandarme una foto cuando lo tenga terminado. Y os lo pongo para que lo veáis el trabajo conjunto de las dos. La verdad que es un placer, siempre lo digo porque es verdad, cuando empiezas en el mundo no del encaje, sino en el mundo de las redes sociales. Y en mi caso la venta online, bueno, pues los primeros años cuesta un poquito hasta que das a conocer tu trabajo. Y a medida que ya, bueno, pues se va conociendo y va de boca en boca, es una maravilla ver como personas que no tienen en vivo y en directo tu trabajo en las manos, te lo encargan a ojos ciegos, que digo yo. Aunque bueno, mi trabajo siempre procuro, voy a dejar las hojitas enganchadas o sujetas un poquito para que me vaya cerrando ya el cogollito y dejándolo lo más sujeto posible. Pues eso, que me siento muy recompensada cada vez que una persona que simplemente conoce mi trabajo a través de internet y de las redes me hace un encargo. Porque además en la tienda online hay trabajos que, bueno, pues son trabajos terminados, digamos, es un pañuelo de arras, es el modelo tal y el precio es tal. Pero estos trabajos que están hechos a medida, pues hay un millón de modelos de encaje, entonces la verdad que cuesta un poquito más, digamos, hasta que llegamos a ponernos de acuerdo en lo que le apetece a la persona hacer en ese momento. Por eso digo que, bueno, que es una maravilla la confianza que depositáis en mis manos cada vez que hacéis un encargo. Y hace ya que me metí en el mundo de YouTube, porque yo en mi página de Facebook hace muchísimos años que la tengo abierta. Bueno, pues a través de YouTube, o sea, a través de Facebook me conocía mucha gente, pero el canal de YouTube lo abrí hace unos seis meses. Sí que es verdad que en mi página de Facebook había colgado un montón de vídeos ya, porque, bueno, pues el primer vídeo no sé cuándo lo hice. El primero no sé cuándo lo hice, yo creo que es en el 2013 o 2014, por ahí. Entonces sí que había en mi página, sí que fui colgando vídeos, pero bueno, lo que es el canal lo tengo abierto desde hace seis meses. Entonces, en la parte interna de lo que es la onda, para dejar distribuidos todos los alfileres a la misma distancia y que la hoja entre a la misma distancia, clavo uno, dos y tres cieguitos y en el siguiente agujerito metemos nuestra hojita. Y esa hoja ya queda incorporada dentro de la onda. Como veis en este patrón, o en esta puntilla, todos los pares del encaje vienen arrastrados hasta la onda. Es una puntilla en la que hay que cortar bolillos y volverlos a poner. Bueno, pues en este punto, que ya no puedo trabajar más, tenemos que girar el cartón. Para formar nuestra esquinita, entonces quito los alfileres que me están sujetando los cartones. En este caso, la esquina la tuve que superponer sobre el cartón porque era donde tenía que ir la medida. Y entonces quito los alfileres y vamos a girar el cartón y a continuar trabajando. Lo tengo sujeto por todas partes. Entonces, ahora lo que hacemos es arrancar el cartón, arrancar y levantar. Giramos el cartón que ya tiene la forma de la esquinita. Voy a ponerlo centradito en la cámara. Y lo que hago es aplastar sin más un poquito. Porque ya os he explicado en otros vídeos que tengo de cuando levanto los cartones que no hace falta tampoco, no hace falta más que quede un poco aplastadito. No hace falta que todos los alfileres vayan perfectamente pegados. Entonces, lo que le hago es darle una chuchón para que entren los alfileres. Un poquito, que no se me mueva, pero no es necesario que estén todos los alfileres clavados. Porque como además los estamos sacando todos a la vez, tampoco se nos van a clavar tal cual los veníamos trabajando. Pero bueno, con tal de que el cartón no se nos mueva y quede sujeto, pues es suficiente. Como veis, el girar el cartón para hacer la esquina o para levantar una labor, lleva muy poquito tiempo. Yo siempre lo hago así porque me ahorro un montón de tiempo. Y luego con la práctica, pues no cuesta nada. Bueno, pues ya tenemos nuestra esquina sujeta y ahora simplemente vamos a seguir trabajando. Lo que he hecho ha sido enderezar un poquito los alfileres más próximos al trabajo que voy a hacer. Esta hojita que la tenía aquí sujeta la voy de momento a soltar, enderezamos y tenemos que continuar trabajando un cachito de onda. En el patrón, cuando vamos trabajando en recto, por la parte de la onda salen dos pares para hacer la hojita y en su momento vuelven a entrar. Sin embargo, en la esquina, como hemos venido arrastrando todos los pares hacia la onda, nos ha entrado una hojita y nos volverá a entrar la siguiente. Con lo cual, en la onda hay que cortar los dos pares de la hojita que ha entrado a mayores. Entonces, trabajamos un poquito los pares de la onda que hemos metido de la hojita. Y ahora vamos a cortar en la siguiente vuelta, cuando consideremos que se nota o donde están los hilos ya homogéneamente trabajados, vamos a cortar los hilos. Es muy fácil, no se nota nada, no se deshace nada, vamos, que es una maravilla. Vamos a cortar un par, en vez de cortar los dos pares juntos, los vamos a cortar separados para que se note lo menos posible. Los cuatro bolillos primeros, que son los que acaban de entrar de la hojita, no les voy a cortar. Y voy a cortar de los siguientes. De los siguientes, desde luego, tenemos que evitar el par de la orillita. Y entonces, tengo que soltar uno de aquí, porque tenemos que cortar un bolillo sí, un bolillo no, un bolillo sí y un bolillo no, para que se note lo menos posible. Es decir, no podemos quitar un par entero de la onda. Voy a arrimar un poquito la cámara en este momento para que lo veáis. No podemos quitar un par entero de la onda, porque sí que se va a notar algo. Entonces, lo que vamos a hacer es cortar bolillos alternos. Y vamos a cortar los bolillos que estén por debajo de la línea del guía. Es decir, este bolillo pasa por encima de los guías, este pasa por debajo, me le retiro. Bueno, es que si le retiro no se ve. Este pasa por encima del guía, no le quito. Y este pasa por debajo, y esos dos son los que voy a retirar. Es decir, vamos a cortar bolillos alternos y que pasen por debajo de la línea de los guías. De manera que así es como menos se va a notar nuestro corte de los bolillos. Trabajamos, en la primera vuelta se puede apreciar un poquito, pero ahora según vamos trabajando, vamos moviendo los hilos de manera que quedan, esos hilos que vamos a cortar, quedan atrapados. Es decir, nosotras vamos tirando para que el posible agujero que se ha podido quedar ahí, quede lo más cubierto posible. Entonces, seguimos trabajando y vamos a cortar el otro par cuando incorporemos la siguiente onda. Se podrían cortar en una vuelta de la onda sí y en otra no, pero siempre que tengamos opción, si dejamos un par de vueltitas o tres, dependiendo de la opción que tengamos en el encaje que estemos haciendo, siempre se va a notar muchísimo menos el corte que si cortamos en todas las vueltas. Voy a seguir en esta vueltita y en la siguiente voy a cortar el otro par que me sobra. Y por manía, tampoco corto nunca en la vuelta que va de derecha a izquierda, pero eso sí que es manía mía. Me gusta cortar en la vuelta cuando vengo hacia la de izquierda a derecha. Bueno, pues vamos a cortar aquí nuestros bolillos. Hemos quedado que el último bolillo de la orillita no le podemos cortar, porque evidentemente si cortamos el bolillo que va justo por el borde se va a notar mucho más. El siguiente queda por encima del guía, no le corto. Este que queda por debajo del guía es el que voy a retirar. El siguiente queda por encima y el siguiente queda por debajo y es el que voy a retirar. De manera que, repito, hemos cortado bolillos alternos y que su trayectoria pase por la línea de debajo del guía. Y aquí cerramos nuestra ondita. Esta ondita va cerrada con unas pequeñas cadenetas. Esta queda ahí. Esta queda aquí. Ajustamos bien. De manera que esos hilos nos han quedado por la parte superior del encaje, que ahora mismo no le puedo cortar porque tengo todos los alfileres en el medio. Pero cuando el encaje de aquí salga de los alfileres, simplemente cortamos los bolillos al ras de donde sale y ni se deshacen ni se nota absolutamente nada. Nos volvemos a la orilla porque de este punto nos tiene que salir una cadeneta para que nos salga hacia la bolita que lleva en el medio. Y para hacerlo, lo que vamos a hacer es, voy a enderezar un poquito estos alfileres, con los guías del pie, me les traigo, voy a hacer un pivote sobre el alfiler que clavamos en el medio de la cinta sin de momento coger esos bolillos. Me toca hacer un ciego, ya lo quería abandonar. Si en la parte superior, antes de esta unión de guías tengo un ciego, en la parte inferior tengo que hacer obligatoriamente el ciego para que me quede exactamente igual antes de clavar el alfiler, antes de la unión de guías de la esquina que después. Y ahora ya podría incorporar, voy a enderezarles otro poco, los bolillos que he cogido de la esquina porque ya tengo exactamente en la misma posición la parte interna del pie. Y ahora voy a clavar en la parte externa del pie. Me tocaría clavar justo en la esquinita. Yo os cuento cómo lo hago, porque me he dado cuenta que es la manera en la que mejor queda. Cojo los guías, le doy las dos vueltas que doy siempre, al par que baja paralelo por la cinta le dejo sin retorcido para que se me arrime al alfiler lo más posible. Y le paso por encima de su alfiler, que es la técnica del pivote, que llamaba mi madre siempre. Como estamos en el punto de la orilla, cojo el par que va por la orillita, cierro y ya tengo el guía exactamente igual que siempre. En este punto es donde nos toca meter esos cuatro bolillos que hemos cortado. Voy a dejar un poquito a la cámara. Esos cuatro bolillos que hemos cortado aquí son los que nos van a hacer falta en este alfiler. Entonces, levantamos el alfiler, metemos el ganchillo, eso es, y tengo dos bolillos preparados a caballo, dos pares. Ya sabéis que los bolillos a caballo significa que son dos bolillos unidos por el mismo hilo. Ahora, les cojo con el alfiler, despacito que no se me escape ninguno, y por esa argollita que se nos forma, por ese bucle, metemos dos de los bolillos. Ahora, ajustamos, volvemos a colocar su alfiler para que nos permita tirar de los hilos para ajustar la labor, y ya tendríamos nuestra esquinita pasada. Ahora, nos tocaría empezar la bolita de medio punto, donde vamos incorporando pares, tanto por la derecha como por la izquierda. Esto ya tenemos el dibujo para continuar trabajando. En este caso, van incorporándose cadenetas por ambos lados, por aquí la cadeneta que dejamos preparada. Siempre que podáis, si os acostumbráis a dejar el trabajo preparado para el siguiente dibujo, en este caso es una cadeneta, cuando son pares sueltos, yo siempre dejo los retorcidos dados, y a la vuelta que me toca trabajar con ellos, ya los tengo preparados. Todos esos son pequeños detalles que a la hora de trabajar nos hacen perder, digamos, menos tiempo. En vez de pasar los bolillos sin más, les vamos dejando preparados para el trabajo que posteriormente les toca hacer. Bueno, pues esto ya está chupado, esta es la tercera esquinita, me queda nada más una. Aquí tengo una unión de guías, clavamos enganchando los guías del pie con los guías de la bolita, y rematamos que esto ya no es más que coser y cantar. Os voy a enseñar ahora la esquina terminada, para que veáis lo fenomenal que queda, todo ello, porque ahora veis los hilos ahí colgando, lo tenéis lleno de alfileres en el medio que tampoco se aprecia el trabajo, pero ahora os voy a enseñar, bueno, lo voy a dejar aquí, voy a alejar un poquito la cámara, y voy a buscar en mi montón de encaje la esquinita para que la veáis. Bueno, pues ahí está la esquinita, como veis ahí están cortados los hilos en esta zona y no se ve absolutamente nada. La forma del pie está totalmente en escuadra, para que cuando lo cosamos a nuestra tela no nos dé ningún problema. Ahí está el empalme del ganchillo, bueno, pues como veis queda una esquina perfecta, súper sencilla, y ahora ya solamente me queda seguir trabajando. Así es que un beso muy fuerte, caprichosas, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!